Por ahí salió, por ahí salió, por ahí salió, por ahí salió el señor Rajoy, el señor Rajoy, a hablar de Venezuela, el señor Rajoy, por ahí salió, usted no tiene moral, usted no tiene moral, señor Rajoy, para hablar de la patria que parió a Simón Bolívar, a Simón Bolívar, y los echó a ustedes colonialistas, usted no tiene nada que decir, colonialistas, usted no tiene nada que decir, señor Rajoy, colonialistas, usted no tiene nada que decir, señor Rajoy, moral, usted no tiene nada que decir a Simón Bolívar, a hablar de Venezuela, usted no tiene nada que decir, Rajoy. Y se puso a bailar usted a romper tarimas, ¿no? Buenísima, buenísima. Todo el servicio que quedaba para Maduro ahí en el paráctido residencial, contoneándose y tal. Ahí salió el señor Rajoy. Le va a venir bien lo de las zapatillas porque Maduro este gasta muy malas pulgas y ahora va a salir corriendo de ahí.